El Salmo 91 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 Amén y Amén Amado Dios, en este momento me acerco ante tu presencia, junto a mis hermanos que en este momento me escuchan, pidiéndote tu respaldo, tu protección y tu misericordia. Declaro protección sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos. Declaro protección sobre mis finanzas, sobre la economía de mi hogar. Declaro protección sobre mi salud y la de mis seres queridos. Ahora mismo cubrimos con la preciosa sangre de Cristo nuestras vidas, la de nuestra familia, amigos, vecinos y compañeros en todo lugar donde estemos, para que ninguna peste nos toque. Desatamos la promesa de protección del Salmo 91. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén y Amén.